Música Contra una pared de ejepitados Nuestros nombres enlazados Salpicados por el aerosol Junto a una leyenda que decía Escapemos de esta vida Y va a echar el horror y son Y me alejé de ti Suerte que te perdí Fuimos como una tribu de salvajes Defendiendo con coraje Lo que evita el corazón Recuerdo aquella tarde en el parcillón Te sacaste un cuchillo Y probamos el dolor Y vale que de ti Suerte que te perdí Fuiste tan bruta nena Pero a la vez perversa Y siempre me hablabas de morir Y te seguí los pasos Hasta que tu locura Me comenzaba a destruir Me comenzaba a destruir Solo aquí Sentado y sin saber qué hacer Yo sé que tú estás con él Y no regresarás por fin No te metré Palabras que decir Tal vez Un beso para darte a ti Un sueño que dejé morir Y en la mañana espero Un corazón sincero Que solo busca libertad Yo solo quiero olvidar Lo que he sufrido por ti Es difícil olvidarte Sin estar aquí Yo solo quiero olvidar Lo que he sufrido por ti Es difícil olvidarte Es difícil olvidarte Sin estar aquí Si estás aquí Un, dos, tres, vamos Soy Un chico de la calle Camino a la ciudad Con mi guitarra Sin molestar a nadie Voy Cortando cadenas Estoy luchando Contra la miseria De alguna que otra pena Pero pierdo el control Llego a casa y escucho su voz Siempre la misma canción Eome Nene Nene Que vas a hacer Por房ée grande Estrella de Roc and servir Presidente de la Auto Yeah Nene Nene Que vas a hacer Cuando alguien abre Te voto Estoy vencida porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar Soy el remedio sin receta y peor en enfermedad Estoy vencida porque el cuerpo de los dos es mi debilidad Y esta vez el dolor va a terminar Parece que la fiesta terminó Perdidos en el túnel del amor Y dicen en los ojos el libro que más le odio Y esta vez el estado se escapó Vagando por las calles Mirando a la gente pasar La gente pasar Era extraño de pelo largo Sin preocupaciones va Y hay fuego en su mirada Y un poco de satisfacción De satisfacción Por esa mujer Que siempre quiso Y nunca pudo amar Jamás Jamás Inutiles que no se sienten Hoy debería pisar a tu estacón Eres un rey extraño Eres extraño de pelo largo Eluno no se sienten De una mujer